Este cuadro es de los años 80, el tiempo de la época triste de Nicaragua, donde sufrimos tanto todos los nicaragüenses por la guerra y todas estas puntas que hieren y duelen en el cuerpo, duelen en el arma al ver nuestros hijos luchando y muriendo, todos nicaragüenses. Esto marcó mucho en mi vida y me afectó y por eso hice esquirlas. Continuando la lucha de cuarenta y pico de años de arte, después de los esquirlas, cambié a tridimensionales, jugué con dimensiones. Mis cuadros eran elaborados primero sobre madera para mostrar las dimensiones que podía hacer, no solo las dimensiones que existen en el plano de óleo, de pintura de óleo, sino que podías hacerlas físicamente con madera y sacarlas fuera del marco del cuadro. Entonces, al hacer eso y experimentarlo, un día reflexionando, dije, si yo puedo hacer esto, ¿por qué no puedo hacer escultura? Y como experiencia y agregar creatividad a mi obra, comencé a jugar con volúmenes, con escultura. Y estoy muy agradecida al Señor porque me ha ayudado en la composición. He jugado repitiendo la figura, la misma figura, dando un lenguaje y una lectura diferente. ¡Gracias!